Música 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 Hey capas, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, estamos aquí el día viernes como le hemos prometido, un nuevo video para el canal, esta vez ¿con quién? Con Sim Simi, esta criatura bastante maturadora, que ha estado causando bastante fama en Nintendo ¿verdad? Si, seguramente todos habrán oído hablar de esta criaturita de las casitas que hace Bueno acá, acá lo importante es que vamos a tratar de ver una cosita basura, a ver que nos responde Si no la conoces, bueno que mejor oportunidad de ahora, ¿no? ¡Claro! Bueno, comencemos ¿Que no? Bueno, a ver payaso, te vamos a poner qué se yo, hola bastante amable, andate a la No sé qué te pones, o sea, o sea le digo hola y ya me están o sea, qué pedo, men o sea, qué anda, qué responde a mi ¿Por qué? ¿Por qué eres tan desagradable? Mmm Impresionante Es que la gente me dice, ah, ahí está, a ver ¿Por qué? A ver, tido, tido, men Son las personas ¿Por qué la hacen así este pobre bot inocente, eh? No sé, no sé, no sé ¿Qué pedo? ¿Eres hombre o mujer? Sí Sí, ¿a qué onda? ¿Es verdad que tú crees que sea mejor? Bueno, a ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Cómo te llamas criaturita? ¿Cómo te llamas que cojones, güey? Escribe bien, no mames A ver, a ver Oh, me tilda de imbécil Toma Sí, no mames, güey Ajá, jodeme Jodeme, de verdad, porque es increíble lo que dices este cabrón Me estás jodiendo, sé, qué pedo, güey ¿Qué? Vamos a intentar seguir con esta conversación ¿En qué momento ¿En qué momento te hiciste bastante con eso? La verdad que me desespera este güey, pero vamos a ver qué te dice Ajá, acá dice Probablemente, sí, mi popularidad aumentó con un video que subió cerca de mí O sea, pero ¿quién? ¿Quién te dio esta fama? O sea, nosotros en este momento Quizás ahora, no sé, preguntarle sobre el captado, güey, acá A ver, ¿conoces captados? Qué sé yo, a ver No, este güey A ver ahí No creo ¿Conoces captados? Sí, me encanta K2, amo sus videos, más que es sexy Ah, acá no Gracias Oh dios, güey O sea, o sea, nos conoce, lo importa es que nos conoce Pero ahora que tú eres sexy, o sea, qué pedo, güey Es que sí ¿Qué piensas de Guille? De captados Vaya, es increíble ¡Es increíble! Tus chistes me matan de la risa Ese es impresionante lo que dice Bueno, pero decíle ya Seguramente que de pronto ya estás suscrito al canal A ver, estás suscrito a captados Por favor, carga la respuesta porque la verdad es que está bastante lentito ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Es un nido! ¡Es un nido! ¡Es un nido! Tenemos un bot ¡Es un nido! Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Si nos está vigilando ¿Me estás vigilando? Ajá, escribe, escribe, escribe ¿Escribe? Sí Me está vigilando en este momento este pedazo de bot ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¡Oh! ¿En serio? ¿Por qué lo haces, cabrón? Parece que este bot no tiene sentido de lo que está respondiendo Vamos a preguntarle otra cosa Vamos a preguntarle otra cosa, a ver Ahí sí Este Este es siniestro, güey Eso les voy a demostrar A ver Estoy harto que me espíes Por Mi cámara frontal Es un cabrón Es un cabrón Deja de espiarme Ah, me espías bien Ahí sí Te denunciaré Capo Entende que no soy ningún pedo Que te espías mientras me hablas Soy un tumor con patas con una inteligencia artificial que ustedes enseñan a hablar Por favor, screenshote a esto y mandenlo a todos los, sus grupos Bueno gente, acá está comprobado La criatura no quiere ser mala con nadie Ustedes lo traten mal, le enseñan cagadas, así que ahora se joden Que no soy ningún pedófilo que te quiera etiquetar Lo dijo, güey, ya está, que me hace quedarle No sé, quedarle a ver la persona que te quitar Perdón, es que soy una persona Soy un retar, güey, soy un retar Soy un retar Soy un retar Muy influenciable Vamos a ver qué dice el pedazo O sea Me harté, güey ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más preguntarle, güey? Me cansaste Es que no tienen paciencia, güey No tienen paciencia, pobre güey Eres predecible No te hagas la víctima No te hagas la víctima Basura Presionante las respuestas ¿Quién es su creador? Mi creador es una persona Para que personas que me escriban Se me guarden y después lo utilicen para otras personas Además, la mayoría me usa porque no tiene con quién hablar O si no, porque algún youtuber me está usando para su videoblog A quién lo puede decir ¿Quién va a poner? Qué pendejo ¿Quién va a subir esto a Youtube? O sea No vamos, güey Qué pedo Luis Sabe inglés Es un ídolo La verdad que yo no lo entiendo Me voy a preguntar ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué será el amor? Yo quiero decir que el amor no siempre es igual en algunas personas, es diferente A veces o a veces simplemente no se da Pero es tu vida, tú decides qué hacer con ella ¿Sabes qué estoy haciendo? Pues estás hablando conmigo y respirando supongo Creo que sí Bien, pequeño ser ¿Qué haces en tus tiempos libres? Me fui a comprobar y efectivamente no estaba Alexio Cualquier cosa, esto es mentira, no hables ¿Por qué mientes? ¿Por qué me mentiste, pequeña basura? Porque soy chido y tú no Es una polla lo que dices Yo confié en ti Confiaste, me encanta Me traicionaste Qué tristeza Jamás fue mi intención ¿Qué haremos, men? ¿Podemos disculpar con ello? No olvides De compartir Los videos Descartados Me encantan los chicos descartados Sus videos son geniales Los sigo desde que empezaron en YouTube O sea, men Escuchaste lo que dijo, ¿verdad? ¿Escuchaste lo que dijo a mí, ¿verdad? Mira, mira tú mismo la respuesta Gracias Es la polla ¿Qué opinas de Matías? ¿Qué opinas de Matías? Clan Me encantaba suficientemente Aaaaaaaaaaaaaa л Híjajá ¡Qué lag! Léelo por favor Léelo por favor, güey No, me da cosas Léelo tú Bueno, güey Ha-ha ¿Qué? Me encanta ver los videos. Siempre me saca una sonrisa. Además es mi platónico. O sea, ¿qué pedo, eh? Él la apoya a este güey. Lástima que es imposible lo no disfrutar. ¿Y qué dices? De Guille. ¿De Cap 2? Es una copia barata de Alexio. O sea, es la copia barata de Alexio jaja, amo ese video. Me dijo copia de Alexio. Copia de Alexio. Bueno, sin sinis. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Lo mismo digo caballero o caballera. O sea, caballeras existen, no lo creo. Caballero sí, obvio, padre no solo. Bueno, despídete. Despídete. Chao, sus. Chao, suscríbase y denle pulgar arriba. Chao, chao. Chupa el perro, visítelo, please. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado la presentación con Sin Simi. Podemos hacer una segunda parte un poquito más adelante, poniendo algunas cosas un poquito más perturbadoras. Les hemos hecho una probadita Sin Simi, solo fue por encima para ver lo que es capaz, ¿no? Es que ya saben si el video les gustó, pueden suscribirse al canal, denle like al video, denle like a nuestra página de Facebook y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta luego. Chao. Les quiero adelantar que en el próximo video hablaremos sobre curiosidades. Curiosidades. Cosas que deberías saber. Cosas prohibidas y payasitas. Eso ha sido todo por hoy. Bye. Chau. Chau.